Cada persona puede tener una noción muy diferente de lo que significa ser millonario. Y como dice Ramit Sethi, ese ser millonario lo define cada uno de nosotros. Lo que definitivamente no significa es tener problemas financieros. Es decir, alguien puede decir, yo soy millonario en un tema, pero tengo demasiadas deudas y no me alcanza para nada. Podríamos cuestionar bastante esa definición de millonario. Bueno, tal vez lo que ha cambiado a través de los años es que antes pensábamos que ser millonario era tener muchísimo dinero y hoy en día más bien estar relacionado con tener tiempo, tener tiempo para compartir con su familia, educarse en las cosas que le gustan, poder tomar vacaciones cuando le dé la gana sin tener que pedir un permiso. Lo que tendríamos que considerar acá es lo siguiente. ¿Qué pasa si usted tiene mucho tiempo, pero no tiene dinero? Esa ecuación nuevamente no funcionaría. Si usted desea saber cómo balancear un poco mejor esos dos temas, no duden en agendar una llamada con nosotros para comentarle cómo con todo el conocimiento de MasterKit puede acercarse más a esa versión suya de ser millonario.